¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey, Chucho! ¡Los vamos a cruzar! ¡Vamos! ¡No te vas! ¡Aquí, no te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Haciendo! ¡Fuera! 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 ¡Entra le duro el cabal! ¡Que no te ganes con cuerpo! ¡Túmbelo, bájelo! ¡Este es nueve, nueve! ¡Ese es mero! ¡Este es mero, bájelo, bájelo! ¡Este es mero, bájelo, 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 bájelo! ¡Bájelo, bájelo, bájelo! ¡Gracias! ¡Dígale, dígale, dígale! ¡Eh! Mira, este nueve, Martín, este nueve. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya es dos pesos, dos dólares. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fa, ma, ma, ma! ¡Pártelo bien! ¡Pártelo bien! ¡Corre, corre, la pelita es! 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 ¡Corre! Gracias.